Muy buenos días, ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes. Ponga mucha atención porque se vienen cambios, cambios importantes tanto en la condición de cielo como en la temperatura. Por ejemplo, esta mañana disfrutando de valores máximos de 35 grados por la tarde, esta mañana por encima de los 20 grados. Tendremos condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad, no hay pronóstico de precipitación. A las 10 de la noche tendremos una temperatura de 29 grados, una jornada muy calurosa la de hoy martes, pero el miércoles se vienen cambios. El miércoles tendremos el cielo nublado y la posibilidad de precipitación por encima del 40%. La máxima se queda cálida con 30 grados, el jueves y el viernes valores máximos de 33 y 35 con cielos nublados y probabilidad de precipitación todavía. El jueves disminuye un 20% el pronóstico de lluvia, pero lo que es viernes y sábado vuelve a subir a un 40% la probabilidad de lluvia. Hay que estar pendientes porque para el sábado ya veíamos que la máxima llegará a solo 21 grados. En esta ocasión vamos a irnos con el reporte un poquito más extenso, el reporte extendido. Vemos como domingo, lunes, martes y miércoles seguimos con condiciones nubladas y sigue vigente el pronóstico de lluvia. Aunado a esto, viene la baja del termómetro. Ya lo veíamos, el sábado máxima de 21, el domingo máxima de 24, lunes, martes y miércoles valores que irán recuperándose lentamente de 25 a 29 grados, mientras que las mínimas estarán entre los 18 y los 20 grados Celsius. En esta imagen que le muestro a continuación, le voy a explicar los sistemas que son los que están generando estas condiciones inestables. Hay un nuevo frente frío que es el 59, interactuando con una línea seca que se localiza sobre Coahuila y además estos dos sistemas interactúan con un canal de baja presión que se localiza en el interior del país. Estos tres sistemas provocan justamente el desarrollo de nublados, el pronóstico de lluvia y rachas de vientos importantes. Las rachas de vientos, la ocasión de la línea seca, el desarrollo de nublados, el choque de la masa de aire frío, con el choque de la masa de aire cálido que viene del Golfo de México, genera el desarrollo de nublados y estas nubes traen estas lluvias con actividad eléctrica y en forma de chubascos. Este canal de baja presión refuerza el flujo de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Es por ello que habrá mucha inestabilidad en los siguientes días en los estados de la mesa norte. No hay que dejar por fuera este sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que favorece a temperaturas calurosas en entidades del noroeste, occidente y sur del territorio mexicano. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 11 minutos. La próxima fase lunar, una luna llena que cambia este jueves, jueves 7 de mayo. Hasta aquí con mi reporte, continuamos con más aquí en las noticias, así que no le cambien. En Pinturas Varel tenemos tu color favorito, Pinta con Confianza.